Sí, es que el que nada debe, nada teme. Y la verdad, no hay corrupción en el gobierno. Para que no malinterpreten lo que estoy diciendo, porque puede ser que saliendo de aquí, algún funcionario o servidor público esté recibiendo una mordida. Y van a decir, ¿cómo dice el presidente que no hay corrupción? Lo que puedo sostener es que no hay corrupción arriba. Que la corrupción se da de arriba para abajo. No es cierto que sea de abajo hacia arriba. Es de arriba para abajo. Entonces no se permite la corrupción arriba. Se ha avanzado mucho. O para decirlo en términos coloquiales, puede seguir existiendo y ojalá que se termine la mordida. Pero ya no hay tarascadas. Porque antes era robo, pero al por mayor.